ah y ah 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 Bíblica, el otro concierto, el otro concierto, le manda el final que estoy, no me voy. También el ataque que la meta es Francisco González, con un despaçadito, los bajos decididos del concierto y un salón. ¡A la gente se le da a sus doctores, le están vendiendo con uno de los dos pilotos, uno lo que quiere ir! Va y haga, viene al cuarto de vía y va a ser salvador donceo que deja afuera, al piloto de Aguascalientes Francisco González